La hoja de Camacho Pedro Sedeño, montuvio de a lo sumo 23 años, había crecido al igual que todos los lugareños a la sombra de los relatos populares. No negaba sentir un poco de temor por los fenómenos sobrenaturales que en ellos se describían. Sin embargo, el hecho de que nunca, ni al menos una sola vez hubiera podido vivir esas experiencias, sembraba en él la duda sobre la autenticidad de esos relatos. Cierto día, como en muchas otras ocasiones, Pedro decidió ir de cacería. Eran excelentes días para cazar la tan apreciada guanta. Salió de su casa cuando el sol empezaba a ocultarse. Pues es sabido que las noches, cuando la luna aparece antes de las 12, la guanta sale temprano de su escondite para alimentarse. Ya daban las 21 horas. Los fuertes chillidos de los monos que lanzaban y la bulla que provocaban al pasar de un árbol a otro, eran atronadores. Los mosquitos zumbaban por los oídos. Pero allí, él, trepado en la tarima, asida a dos árboles en pie, estoicamente esperaba al nocturno animal. Este nunca llegó. La luna empezaba a bañar la flora con su pálido reflejo. La luz se filtraba entre el tupido follaje como columnas de cristal amarillento que descendían entre las copas de los árboles. Pedro comprendió que había llegado el momento de bajar de la tarima y con paso lento emprendió el camino de regreso. Como a mitad del recorrido, con gran extrañeza observó muy al fondo del camino que algo se le interponía. Pero unos pasos más adelante, su intriga inicial se fue transformando en escalofrío. Era una forma terrorífica, como aquellas que tantas veces había escuchado relatar. Esta oscilaba lentamente, suspendida en el aire como a medio metro de la hojarasca. Pedro se detuvo en seco. Temblaba y sudaba frío. El temor se apoderó de él casi por completo. Vinieron a su mente los cientos de relatos escuchados durante su existencia. Y todos ellos, como torbellinos, inundaron su mente para atestiguar en su cara que todo lo que había escuchado había sido cierto. Lentamente dobló su rodilla izquierda. Observaba aterrado el fenómeno. La sombra de los árboles impedían que la claridad permitiera mostrarle con toda precisión el otro lado de lo sobrenatural. Todas las frases habidas y por haber que hacían referencia al maligno arrebatando el alma de un humano acorralaban su mente. Pero más pudo su curiosidad. Hizo un esfuerzo sobrehumano. Se incorporó. Y caminó como de costado. Por un lado del camino. Como cuando no se quiere ser blanco perfecto. Con tanto sigilo que casi ni él podía escuchar el crujir de las hojas en sus pies. Lenta. Muy lentamente avanzó. El viento soplaba fuerte. Las copas de los grandes colosos se movían con gran vigor. Y el silbido del viento escabulléndose entre el follaje. Matizaban el estado de incertidumbre de Pedro. Cuando apenas lo separaban unos 30 metros de la forma, se detuvo. Y nuevamente se agachó. Allí, acuclillado, sin quitarle la mirada, observaba fijamente cada uno de sus movimientos oscilantes. Los minutos pasaron sin sentirse. Estuvo allí cerca de dos horas. La luna lentamente seguía su trayectoria. Y a medida que lo hacía, ocultaba y a la vez mostraba recodos diferentes del bosque. Pedro seguía inmóvil. Sin embargo, se podía observar en su rostro que la curiosidad le ganaba terreno al temor. Y junto con el movimiento de la luna, sentía que la vida le retornaba a su cuerpo. A medida que ésta poco a poco iba iluminando con mayor intensidad la forma, se iba perfilando una imponente hoja de camacho, que vista desde el ángulo donde Pedro venía, simulaba esta forma diabólica y horrorosa que durante horas lo había mantenido enfrentándose con el más allá. Desde entonces, Pedro Cedeño nunca más volvió a sentir miedo. Recuerda que si te gustó lo que escuchaste, puedes suscribirte, activas campanita y el próximo audio o video que subamos, pues serás el primero en escucharlo o verlo. Así que suscríbete.